Ok, en el video anterior estaba comentándoles que voy a utilizar la geometría, dos geometrías de este croquis, las que corresponden a los ojos. Bien, entonces, vamos a apuntar esto y vamos a tener el croquis allí. Pero también les estaba comentando que ya el cero, el origen de este sistema de coordenadas, no coincide con el origen de este sistema de coordenadas. O mejor dicho, los sistemas de coordenadas asociados a este cuerpo y este cuerpo no coincide porque el de este de acá, si, lo he bajado, yo he movido ese cuerpo menos, o lo he movido, 20 milímetros. Entonces, yo les iba a hacer el comentario, les iba a hacer el comentario de que cuando creamos el contenedor de forma, eso lo va a ubicar de acuerdo al sistema de coordenadas del cuerpo que estamos tratando. Por defecto lo hace así. Vamos a ver qué es lo que significa esto. Voy a apuntar esto un momentito, un momento allí, y voy ahora a crear el contenedor de formas. Entonces, hay varias maneras de hacer esto. Por ejemplo, yo pudiera seleccionar las geometrías que quiero, y luego le doy acá, y con eso me crea de una sola vez un contenedor de formas con las geometrías que he decidido. O, le puedo dar primero al icono, y después voy seleccionando geometría por geometría. Lo voy a hacer de esta manera. Ya está un cuerpo activo, le voy a dar entonces aquí a la herramienta esta. Y ahora, en lugar de decirle cuerpo, nos vamos a hacer una cosa, porque creo que había algo seleccionado por allí y no lo quería. Ajá, venimos otra vez acá. Seleccionamos aquí, no hay nada por acá. Solo que este texto es activo. Le damos aquí, y ahora le decimos que añada, que agrega una geometría. Voy a añadir, le doy un clic acá, y añado una geometría. Otro clic, y añado otra geometría. Vamos a hacerlo. Y vamos a ver el efecto. Recordando que esto está desplazado respecto a esto, 20 milímetros. Entonces, añado una geometría. Y fíjense dónde quedó por allá. Añado otra geometría, que está por acá. Y simplemente para completar la información, yo quiero utilizar, este es parte de un ejercicio, pero quiero utilizar la de borrar geometría. Entonces, voy a añadir una geometría. Voy a añadir esta de acá. Pero es simplemente para quitarla luego. ¿Está bien? Entonces, ya es para quitarla. Bueno, basta con decirle, remueva geometría. Y ahora, remueve la geometría que quiera. Remuevo esta, y me quedo con esta. Una vez que tengo lo que quiero, le damos OK. Y ahí tengo entonces, aquí se ve el croquis. Vamos a ocultar, y aquí tengo lo que está, las formas que están contenidas en el contenedor de forma. Sin embargo, fíjense qué pasa acá. ¿En dónde está esto? Esto está en Z igual 0, ¿sí? De este cuerpo, pero este cuerpo está movido. Entonces, fíjense dónde está eso. Fíjense dónde está ese contenedor de forma. Está en este lado de acá. En Z igual 0, bueno, X igual 0, Y igual 0, Z igual 0, pero está por aquí. Y yo no quiero eso. Yo lo que quiero es, lo que quiero es que eso esté aquí. Para que los salientes empiecen desde la base, de la carita. Bueno, desde esta cara, y que suba. ¿Ustedes ven? Eso es lo que yo quiero. OK. ¿Cómo hago esto? Bueno, vamos a hacerlo así. Vamos a decirle, acá, que mantenga el... OK. Vamos a las propiedades, ¿sí? Vamos a decirle esto. Vamos a las propiedades. Esto tiene muy pocas propiedades. Lo que tiene es el apoyo. ¿Sí? Aquí dice cuál es el apoyo. Que es el borde 2 y 3 del sketch. Vamos a seguir con esto en el siguiente video. Ya saben, la invitación perenne a que se suscriban a mis canales de Odyssey y de YouTube. Que le den a la campanita. Para que YouTube les avise. Que le invitándolo a que le den like o dislike, según les guste o no les guste. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Saludos.